Beth es divorciada. Tiene una habitación extra en su apartamento. Jenna tiene 5 años. Sus padres no la pueden cuidar en este momento. El inglés de Beth no es tan bueno. El español de Jenna no es tan bueno. Pero las dos son muy buenas en hacer castillos con cojines y sábanas. Y nada de esto impide que Beth le ayude a Jenna. Beth puede ser mamá de crianza temporal. Mi gente de San Francisco, ustedes también pueden ser padres de crianza temporal.